Vamos a avanzar con este primer debate del proyecto de reformas a la ley orgánica de educación intercultural. Interviene ahora el asambleísta Marcelo Simbaña. Hemos escuchado valiosas intervenciones rescatando algunos puntos que nos estamos olvidando sobre este proyecto de reforma a la ley orgánica de educación intercultural. He escuchado con mucha atención algunos puntos que realmente se nos olvidan porque es parte de brindar justicia social a los ciudadanos. Hemos escuchado que falta el proceso intercultural. Es verdad. Vivimos en una sociedad diversa en donde negro, cholo, indio, mulato, mestizo debe aprender a coexistir en paz. Y creo que esa es la primera visión que se debe tomar en cuenta en esta reforma. Señoras y señores, colegas asambleístas, educar la mente sin educar el alma no es educar. Debo agradecer a la Comisión de Educación por haber acogido en un 60% el proyecto de ley que presenté el año pasado. También debo agradecer que para construir este proyecto de ley hemos trabajado de forma conjunta la Federación de Estudiantes Secundarios del Ecuador, docentes, padres de familia y este humilde servidor. Un proyecto de ley con 22 artículos que recoge los requerimientos de la solución de alguna problemática que en el sistema en este momento se encuentra sucediendo. Pero creo que es menester decir la voluntad que tiene la Comisión por dar tratamiento y solución a la problemática. Creo que es loable reconocer que hay problemas y que nosotros, este Parlamento, está en el firme compromiso de ayudar a resolverlos. Cuando hablé de educar el alma, es indispensable abordar la temática de la educación en valores. Y creo que ese punto específico de educar en valores a nuestros jóvenes, a nuestros niños, se nos está olvidando. Y es algo fundamental, indispensable tomar en cuenta en la reforma. Si no educas al niño, no vas a educar al ciudadano. Y creo que mi propuesta, al momento que hablé en el proyecto de ley, de educar en valores, iba encaminado a que necesitamos incorporar en las mallas curriculares asignaturas como la moral, la cívica, la educación formal de nuestros jóvenes, la educación vial, no creo que esté de más que entre más formación y capacitación reciban nuestra niñez, nuestra juventud, pienso que serán, esos futuros ciudadanos serán mejores y podremos, de forma conjunta, erradicar los graves problemas que afronta la sociedad ecuatoriana. También trabajé en la reforma sobre el bachillerato. No es un secreto que este sistema de bachillerato unificado no respondió a las necesidades de los jóvenes, no ha respondido a las necesidades y a las inquietudes de nuestros bachilleres. Entonces, es por eso que se propone en el proyecto diversificar el bachillerato técnico. Lamentablemente, mi propuesta fue acogida de forma parcial. La idea era que tanto el bachillerato en ciencias, en ciencias, perdón, como el bachillerato técnico con las diferentes especialidades que he propuesto puedan coexistir dándole a nuestros jóvenes la posibilidades, la posibilidad de escoger un futuro digno, la posibilidad de ser parte del mercado laboral, la posibilidad de emprender, la posibilidad de que cojan su futuro y lo construyan a base de su esfuerzo y de su sacrificio. Esa era la idea de la propuesta presentada. Pero también es necesario dar valor y dar importancia a lo que propone la comisión. Y obviamente hay un sistema importantísimo dentro de este estudio que propone la comisión sobre el sistema de protección y prevención para erradicar la violencia en el sistema educativo. Pero creo que faltó un elemento importante que lo propuse en mi proyecto. Y este elemento es qué pasa con las autoridades, qué pasa con los docentes que no acompañan y no ayudan a prevenir la violencia. ¿Qué pasa con esos elementos? Entonces creo que es importante también articular esta inquietud para que dentro de la propuesta sea subsanada. Luego también estuvimos tratando en términos generales, mi proyecto obviamente tiene 22 artículos, no voy a alcanzar en el tiempo a abordarlos todos. Voy a recoger los elementos más importantes. Se habló del presupuesto de la educación, es importante que este presupuesto de la educación al menos tenga ese 6% indispensable del PIB para que pueda ser sostenible en el tiempo. Lo que no se acogió en mi propuesta es la creación de un fondo del 0.5% de ese mismo para que se pueda mantener la infraestructura y mejorar la misma con el propósito de que la calidad de la educación continuamente siga mejorando. Colegas asambleístas, no nos olvidemos que esta propuesta de reforma es una estructura del eslabón de desarrollo del país. Es por ello que todos, absolutamente todos nosotros somos parte fundamental del progreso, el desarrollo y la construcción de lo mismo. Colegas asambleístas, muchas gracias. Gracias. Suspendemos esta sesión y...